Buenas noches, María Cela, Debbie Nova, productora, cantante, compositora, multi-intrum, instrumentista, una artista completa. Qué gusto tenerte otra vez, bienvenida. Qué rico estar aquí, muchísimas gracias. El acento de los ticos, que me encanta, salvo la R que siempre me ha parecido que ustedes... La R, la R. La R, la Casteza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? República Dominicana, ¿después de cuánto tiempo? Pues la última vez que estoy aquí promocionando algo fue en el 2017. Que estuviste aquí, en esta noche María Cela. Que estuve aquí, pero vine hace poco a grabar un video, un videoclip para este último álbum. Para este nuevo disco, Dar Vida. Este es el nuevo álbum producido después de la pandemia o durante la pandemia, al mismo tiempo que tu embarazo. A ver, sí, fue como pandemia, después embarazo, entonces fue un álbum que me tomó un poquito más de tiempo de lo normal. Lógico. Pero sí son canciones que vienen como de esos dos grandes acontecimientos, uno el colectivo, verdad, la pandemia, y el otro que me convertí en mamá. En cada álbum tuyo vemos como una faceta, una parte de tu vida, es como si te conociéramos a través de tus canciones, así como muy llana, muy sincera, muy directa, así te vemos en las canciones. Entonces, en este nuevo álbum que viviste pandemia y la dicha de ser madre por primera vez, cuéntanos qué vamos a encontrar en esas composiciones. Bueno, es un álbum, como les decía, que me tomó mucho tiempo porque la maternidad, pues, te transforma. Cambia la vida. Cambia la vida. Y como cantautora, muchas de las cosas... Y una maternidad madura, perdón, que yo también tuve, la última de todos, pero es una maternidad madura que es distinta también. Se vive diferente. Bueno, no tengo con qué compararlo, pero sí, claro, yo llevaba acostumbrada a vivir una vida de cierta manera. Que a mis 40 años, quedó embarazada. Gracias a la pandemia. Ay, pandemia. Las bendiciones de la pandemia. Haga que hacer, que se le va a hacer. Y entonces, sí, me cambió la vida, me transformó. Entonces, tuve como que reencontrarme, bueno, en mi vida y en mis canciones. Entonces, este álbum trata mucho de eso, de esa mezcla de sentimientos. También una parte femenina muy poderosa de reconocernos como lo fuertes que somos. Así que sí, es un álbum muy especial para mí. Debbie es quizás para muchos desconocida. Porque hay que decirlo, no tiene ese nivel de popularidad que debería tener un artista de su calibre. Pero viene de un país muy pequeño. Y lo digo y hago mención de esto porque aquí también a los cantautores y las cantautoras dominicanas les cuesta mucho darse a conocer a nivel de toda América Latina por la procedencia. ¿Te ha pasado que a pesar de tú irte a vivir a Los Ángeles, empezaste tu carrera, claro, en un principio sobre todo con inglés. Pero luego has tenido el apoyo de Franco De Vita, de Cani García, del mismo Ricky Martin. Porque fuiste corista de Ricky Martin muchos años. ¿Qué da trabajo proyectar cuando decimos que somos dominicanos o ticos? Porque son países muy pequeños, que no tienen un mercado original propio. Sí, no tenemos industria. Y ahora que todo está tan globalizado, la realidad es que no competimos con nuestros números en un mundo globalizado. O sea, una cantautora tal vez mexicana, ni tiene que salir de su país. Si tiene sus teatritos en México, es muy distinto a una cantautora centroamericana, costarricense, lo que sea. Y mira, yo la verdad, yo soy muy agradecida con la vida porque me ha mantenido en esta industria de susto. Porque empezaste a los 17. Sí, a los 17. O sea, algo está sonando por ahí, espero que no explote, pero es una luz, ya lo sé, pero ella está protestando. Lo que decía, empezaste a los 17 años cuando tus padres te lanzan y te permiten desarrollar una carrera que es muy incierta. Sí. Y más veniendo de países que no tenemos estas tradiciones de hacer dinero, de poder vivir de la música. Sí, o sea, fue una decisión que a mi padre le costó muchísimo. A mi mamá no tanto porque ella siempre tuvo esa pasión por la música y no pudo realizarse como lo que ella quería, que era ser cantante. Entonces siempre como que me impulsó. Ah, David era bien. Y pues sí, me fui con esa inocencia a Los Ángeles, que creo que si en ese entonces yo hubiera sabido lo que sé hoy, probablemente no me voy, ¿verdad? Porque fue duro, ha sido un camino pues intenso, sí, me fui sola. Y a probar suerte y a cantar, a la vez que estudiabas, cantabas en chiringuitos aquí y allá, en lo que fuera. En lo que fuera. En lo que apareciera. Sí. Y cómo se da eso de tú ser la corista de Ricky Martin, que fuiste muchos años, empezaste con Sergio Méndez, tengo entendido. Sergio Méndez, sí. Pero lo de Ricky Martin fue el bombazo, el artista más popular en ese momento. Sí, y sabes que lo de todo estuvo como muy conectado porque gracias a Sergio Méndez yo llegué a conocer a los Black Eyed Peas, como a todo el camp de los Black Eyed Peas. Y Will I Am había hecho un disco con Sergio Méndez en el que yo canto muchos de esos coros. Y cuando Will I Am está produciendo a Ricky, me llama para hacerle coros a Ricky. Entonces fui al estudio y ahí fue donde conocí a Ricky y fui a hacer una canción, me llamó para hacer otra y después me dijo, oye, ¿a ti te gustaría audicionar para estar en mi banda? Y yo, déjame pensarlo. Yo te aviso, yo te aviso a Ricky Martin. Entonces fue todo conectado. ¿Cuántos años estuviste? Con Ricky estuve poco, la verdad, estuve como aproximadamente un año. Hice una gira con él por Latinoamérica y la gira de promo que hicimos en Europa, sí. Y tomaste la decisión de dejarlo. Y fue durísima, una decisión durísima porque quien le dice no a Ricky y Ricky me decía, no te vayas. Y yo, Ricky, es que en ese entonces yo tenía 25 años y yo sentía que si yo no empezaba mi carrera, como yo siempre la quise con mis canciones, si no lo hacía en ese momento, no lo iba a hacer porque el gig con Ricky era uno muy bueno, ¿sabes? Uno con el que te puedes quedar la vida entera siendo corista, pero sentía que estaba en el momento para tomar ese salto, ese riesgo y pues lo hice, sí. Aunque podemos decir que en tu música hay una línea muy marcada con esa fusión tropical, en baladas te hemos escuchado, bellísimas, bellísimas, pero también te arriesgas, ¿vienes a República Dominicana? ¿Te das alguna sorpresita que tenga que ver con nosotros, algo más tropical, por si acaso por ahí que vaya a sorprender a los dominicanos? Qué vergüenza que vengo a promocionar una bachata dominicana. Pero la verdad, la verdad es que viene una bachata que va a salir este jueves, que se llama Primera Cita, junto con Castro, que es un artista mexicano. Y pues sí, es una bachata, vengo aquí a conversarme. Uno de tus videos más populares en internet, que usted la puede buscar ahí, hay un dúo con Franco de Vita. ¿Cuál era la canción? Si quieres decir adiós. Si quieres decir adiós. Yo le atreví a mi que estaría bien. Como ella toca piano, igual que Franco, entonces ella con un lado y él con otro, no lo podemos poner mucho, sí, para que después no nos quiten el video. Una belleza. Pero te vi, uno de los más populares es el que está cantando bachatas rosas, precisamente en el Teatro Nacional de Costa Rica. Tú has venido a República Dominicana a dar una charla, a Days to Shine. Sí. Cuéntanos de qué va, para que la gente sepa, porque todavía hay tiempo de inscribirse. Bueno, yo no voy a dar una charla, voy a cantar. Ah, tú vas a cantar. Es lo que es el apertura. Ah, ya, no, porque aquí decía, es una invitación a apostar por tus dones, Be You Shine Bright. Bueno, tal vez tú me estás dando una noticia que ahora voy a tener que... No, 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 no. Ella va a cantar, yo lo vi en el anuncio que pusiste tú en tu Instagram. Voy a cantar, sí. Pero yo dije, es capaz de dar la charla también, porque ella motiva a cualquiera con todo lo que ha luchado. Bueno, pues... Y con esa forma de escribir, podría dar una charla fenomenal. Creo que voy a cantar Bachata Rosa también, porque pues estoy en República Dominicana. Es la noche rosa, la Pink Night y pues... Pues cántala. Sí, tengo que cantar. ¿Y cuándo concierto aquí? Pronto, tiene que ser pronto, porque yo me hice la promesa en el 2017 cuando vine. Yo dije, la próxima vez que yo venga, yo voy a venir con un concierto. Y bueno, vengo a cantar en Days to Shine, pero ahora lo próximo es un concierto mío ya conmigo. Tienes mucha gente que valora y aprecia tu música, tu estilo, tu capacidad, porque es una... Obviamente es una persona que realmente no improvisa, es una verdadera artista. Y qué bonito que los otros, que Cani García, por ejemplo, te haya dado todo este apoyo y que ahora sale en tu disco también una colaboración con él, en tu nuevo disco. Bueno, yo a ella le agradezco mucho. Esa es... Sí, ha sido tan generosa conmigo y yo le digo a ella, tú nos has abierto tantas puertas a nosotras, las cantautoras, que hasta mi disquera, o sea, la usan mucho de referencia, así que yo siempre se lo agradezco a ella mucho, mucho. Gracias, Debbie, por haber estado con nosotros. Y vuelve a concierto. Te esperamos pronto. Y aquí con toda tu banda y a presentarte formalmente, como tiene que ser. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Debbie. Señores, nos vemos mañana con una mesa sumamente interesante. No se pierda el tema de la mesa de mañana, que no lo voy a adelantar. Pero prepárese mañana. Disfrútenlo. Un beso grande. Nos vemos.